Para salvaguardar a las y los niños y adolescentes ante la ola de calor, el Comité de Seguridad en Salud dio a conocer que a partir de este viernes 16 de junio, las instituciones de nivel básico pertenecientes a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la CEGE, y el Sistema Educativo Estatal Regular, el SER, de turnos matutinos, saldrán con una hora de anticipación, mientras que las escuelas vespertinas ingresarán una hora más tarde. El titular de la CEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, dijo que este acuerdo busca proteger a las y los más de 560 mil alumnos y alumnas en este nivel educativo de las cuatro regiones del Estado, de las altas temperaturas que se han presentado en todo el territorio potosino, principalmente en las horas de salida y entrada, en los turnos escolares y atendiendo las recomendaciones del sector salud. Torres Cedillo enfatizó que a partir de este viernes comenzarán a aplicarse estos ajustes en los horarios hasta nuevo aviso, en preescolares, primarias y secundarias, y recordó que el cierre del ciclo escalar está próximo, por lo que las actividades no se verán afectadas por esta medida preventiva. Finalmente, pidió a la población atender las recomendaciones emitidas por el sector salud como mantenerse hidratado con agua natural o vida suero oral, evitar la exposición al sol, usar ropa ligera de colores claros y, de ser posible, usar protector solar. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.